Saludos, gracias por permitirnos llegar nueva vez a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Rafael Alburquerque, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y dos veces expresidente de la República, con quien hablaremos sobre diversos temas, pero antes vamos a tocar algunos temas fundamentales ocurridos durante esta semana. Bien, los principales temas de esta semana han sido, sin lugar a dudas, la droga a raíz de un video que circula a nivel nacional sobre una supuesta droga colocada a un barbero en el interior del país. Esto ha sido un caso alarmante que ha despertado un alerta, no solamente en las instituciones, sino también en el tren de justicia, debido a que aunque era Vox Populis que ese tipo de cosas ocurren en el país, ahora podemos ver a través de un video, no solamente que se dice, sino que también se hace. Esto ha traído como consecuencia que la representante del Ministerio Público, todos los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas estén en un proceso de investigación y se supone, a partir de todo lo que hemos visto en el video, para que la sociedad quede totalmente edificada y conforme, mucho más allá de cualquier duda razonable, que debe haber consecuencias, consecuencias legales, consecuencias penales. Otro de los casos que ha ocupado el país en esta semana han sido las constantes muertes por dengue. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública cifran las muertes en ocho, pero los datos, por ejemplo, del hospital Robert Rick Cabral dice que van 28 niños muertos por dengue, señores. Algo que es prevenible porque ocurre cada año es una enfermedad endémica, pero 28 estoy hablando solamente en el hospital Robert Rick Cabral, pero los datos que tienen organismos ligados al ámbito de salud hablan de más de 400 casos y más de 4.000 personas que han sido afectadas por esta enfermedad, pero las autoridades, para no alarmar o para no incidentar el proceso político que se vive, están distorsionando los datos, no están dando al país los datos fehacientes. No es cierto que sean solamente ocho los casos de muertes por dengue. Pero bien, las autoridades sabrán por qué lo hacen y algún día el país cobrará a quien miente. Otro caso importante durante esta semana han sido los escaseos en torno a las candidaturas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Con la salida al ruedo del señor Ministro de Obras Públicas, el señor, bueno, el señor Ministro de Obras Públicas, mucha gente ha comenzado a verlo como el verdadero alfil, el verdadero del fin que Danilo Medina quiere proponer para sustituirlo y llama mucho la atención que alguien como Peralta haya dicho que en los próximos días ellos van a elegir entre todos su candidato y no solamente eso. Ha dicho algo que parece inusual, que el presidente Danilo Medina llevará sobre sus hombros al que del grupo de Danilo Medina salga como candidato. Otro tema importante durante esta semana ha sido una decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral sobre un recurso para tratar de inhabilitar tanto a Hipólito Mejía como a Leonel Fernández. El Tribunal Superior Electoral ha desechado ese recurso calificándolo de improcedente porque no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y finalmente ese mismo Tribunal Superior Electoral ha dictado una sentencia de trascendental importancia para el Partido Revolucionario Moderno por lo menos en estos momentos, aunque se supone que esa sentencia que afecta al Partido Revolucionario Moderno también afectará a otros partidos, inclusive al Partido de la Liberación Dominicana. ¿De qué se trata? Ha dicho el Tribunal Superior Electoral que la reserva de 29 candidaturas senatoriales por parte del Partido Revolucionario Dominicano queda sin efecto, no tiene sentido porque vulnera artículos de la Constitución como el 216 que habla sobre la democracia a lo interno de los partidos políticos. Esto veremos en los próximos días que tendrá una irradiación hacia los demás partidos del concierto porque no solamente el Partido Revolucionario Moderno ha hecho reservas de candidaturas sino también otras organizaciones. Pero lo vamos a dejar hasta ahí porque ya está con nosotros Rafael Alburquerque, dos veces ex vicepresidente de la República con quien vamos a hablar sobre estos y otros interesantes temas. Bien, tal y como les habíamos anunciado ya está con nosotros Rafael Alburquerque, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, hombre importante de este país que ha sido dos veces ex vicepresidente de la República con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero primero vamos a hacer una breve reseña sobre este hombre. Es graduado de doctor en Derecho Magna Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó estudios de doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Sobone de París. Diplomado de Derecho Comparado nivel 1 y 2 en la Facultad Internacional de Estrasburgo para el Derecho Comparado en Francia. Diplomado de Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en Holanda. Doctor honoris causa de la Universidad Central del Este en República Dominicana. Catedrático titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 1968 hasta el 83, lo cual obtuvo por concurso de oposición. Catedrático titular de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a partir del año 1984 en donde se ha desempeñado como profesor tanto de nivel de licenciatura como de maestría, exdirector del Departamento de Derecho de esa misma universidad. Fue vicepresidente de la República Dominicana en los periodos constitucionales 2004 al 2008 y 2008 hasta el 2012. En su calidad de vicepresidente de la República, fungió como coordinador del Gabinete de Políticas Sociales y del programa de transferencias coordinadas Solidaridad. Para mí un honor tenerlo aquí nuevamente en mi programa verdades al aire, doctor Rafael Arburquerque. Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias aquí, pues. Vamos a ver qué puedo responder. Usted puede responder todo. Usted tiene madera y tiene materia, Gris, muchísimo. Sí. Mire, vamos a comenzar de inmediato por lo que está el tema que está sobre el tapete. La situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo usted la ve? Mire, yo creo que había una diferencia fundamental que era, en una sola palabra, la Constitución. Nosotros entendíamos que no debería reformarse, la Constitución es un pacto social cuya reforma requiere obligatoriamente un consenso de primero consultas, propuestas que puede hacer la sociedad civil, los diferentes partidos políticos. Es decir, es un verdadero pacto de toda la sociedad y eso pues implica tiempo e implica debates como sucedió en el año 2010, que desde el 2008 se comenzaron consultas a nivel de todos, de las distintas regiones y con una comisión de juristas incluso que preparó un proyecto y sometía ese proyecto a la consideración de los ciudadanos. Sí, pero eso fue una batalla ganada. Bueno. Hay una guerra que continúa. No, pero por eso te digo, o sea, yo creo que ya eso se solucionó, estamos en una nueva etapa y si esa era la diferencia que era la Constitución, yo no veo por qué razón podamos mantener discrepancias, referencias. Se habla, no, pero hay heridas. Bueno, todas las heridas se cicatrizan. Claro, con el tiempo o con medicamento. El problema es que ustedes no quieren poner medicamento y quieren dejarla al tiempo. No, no, no. Se cicatrizan. Es lógico, bueno, que uno guarde algún requemor durante un tiempo, pero eso se cicatriza, sobre todo si se piensa, y es el llamado que yo hago, no en el plano individual, sino en el plano colectivo. Pero hasta ahí vamos a llegar. Yo quiero llevarlo paso a paso y me gustaría porque, por ejemplo, ya ganaron una batalla, pero hay otra batalla. No, nadie ganó, ganó el país y la Constitución. Sí, ganó una batalla porque se impuso la idea de Leónel Fernández, se impuso. Usted, que es un hombre diplomático, no quiere decir que ganaron una batalla, pero está bien. Hay otra batalla en Ciernes, que es la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Seis candidatos o siete u ocho contra un candidato. ¿Qué le parece a usted? ¿Podrá Leónel Fernández derrotar de una forma libérrima y clara a esos candidatos a ocupados por Danilo Medina? Mira, en esa pregunta hay dos, vamos a decir, dos escenarios que tendrían que analizarse. El primero es el rol a jugar por el Presidente de la República. A mi entender, es el rol de árbitro, de mantenerse al margen del proceso interno, tal como sucedió en el año 2012. En el año 2012 hubo varios precandidatos. Eso es lo que usted dice que debe ser, pero la realidad es que él no es árbitro. Yo creo que sí. Yo conozco bien, el compañero Danilo Medina es un hombre sensato, prudente, y no tiene por qué malgastar su capital político que ha ganado en estos casi ocho años de gobierno involucrándose en un proceso interno. Un proceso interno, obviamente, que habrá diferencias. Pero eso se contrapone con esto. Ha dicho Ramón Peralta, que hombre, el entorno de Danilo, y que generalmente habla por Danilo. El precandidato que gane Danilo Medina se lo echará encima y lo llevará a la Presidencia de la República. ¿Qué le parece? Así debe ser. Una vez que gane... No, no, el precandidato de los seis que él se reunió, de los que él ha llamado Grupo Sangre Nueva, se lo echará encima. No, el Presidente de la República, como miembro del partido y miembro del comité político prominente del partido, tendrá que apoyar al candidato que gane. Lo que dijo el senador Wilto Guerrero hace apenas 48 horas. ¿Qué le dijo? Bueno, si Lionel es el que gana, todos nos vamos con Lionel. Y Wilto Guerrero es, pues... ¿Usted descarta que haya algún inconveniente para la escogencia del candidato? No, no, no va a haber ningún inconveniente. La Comisión Electoral está estableciendo las normas, es la que en estos momentos rige, como sucede en todos los procesos electorales, es la que rige el partido, la que dirige prácticamente el partido cuando hay proceso electoral interno. Y la Comisión Electoral, pues, ha depurado bastante bien esta situación, establece el método, y yo creo que ahí no... Nadie va a obstaculizar ninguna candidatura, porque todo proceso democrático implica que vamos a votar por todos los precandidatos. Hay varios, hay más de 10 precandidatos. Exacto, dada la cantidad de precandidatos, la Comisión Electoral, que es la que tiene la responsabilidad de organizar un proceso transparente, ha dado dos posibilidades, o que los candidatos se tomen por bloque o de forma individual. ¿Cuál a ustedes les conviene? Bueno, eso ya el Comité Central es que lo decide. ¿Pero cuál usted cree que sería la más? Bueno, mira, nosotros creemos que debe ser como pauta la tradición. O sea, si hay varios precandidatos, se presentan en plancha. Es más, a veces ni siquiera hay voto individual ni voto secreto. Todos nos levantamos y decimos, bueno, fortalezcamos la democracia. Hay varios precandidatos que todos concurran. Y luego ya en el camino, pues... O sea, ¿cuál es la que usted cree que es la mejor? Yo creo que sea la mejor. O sea, bueno, que todos concurran, que todos se acepten, que todos, pues, vayan al proceso electoral. Porque al final, en el proceso, muchos se dan cuenta y dicen, bueno, yo no estoy avanzando, no estoy creciendo, y se retiran. Se dice que hay algunos precandidatos que incluso ya están hablando con Leonel, tratando de buscar algún tipo de aveniencia o de acuerdo. No, no, eso no, pero... No, no... Eso hay que esperar que comience el proceso después del día 10. Y para mí la mejor fórmula es esa. Bueno, hay 8, hay 10, hay 12. Lo que no puede pasar es de 15. Porque la ley electoral, la ley, perdón, de partidos políticos establece un tope. De 15. Que son 15. Lo cual me parece inconstitucional. Bueno, porque está limitando el derecho que tendría 70 en el PLD a poder aspirar. Pero tiene que haber un límite. Hay un problema de las máquinas. Es verdad. Que parece que las máquinas no aceptan más de 15. Bueno, entonces, bueno. Mira, doctor. Ahí la tecnología va en contra de la democracia. Ok, mire, doctor. Y espero que no se le ocurra a alguien entonces intentar una demanda ante el final constitucional. Doctor, en este proceso interno, ¿usted cree que Leonel Fernández ganará la candidatura presidencial? Pues mira, Leonel Fernández inicia esta competencia de acuerdo a varias encuestas que se han dado con un 46%. Con un 46% de manera muy lejos de los registros que obtienen los otros precandidatos. De manera que el hombre a vencer es Leonel Fernández. ¿Qué crees que ganará? Es el que sale a partir del día 10 con un gran respaldo. Y un gran respaldo que es importante decirlo, Adolfo. Porque no solamente van a votar los miembros del PLD, sino que como son primarias abiertas las del PLD, en el proceso podrán votar ciudadanos independientes. Y si en ese proceso abierto, digamos, la maquinaria del gobierno y los intereses de otros partidos mandan su gente a votar por un candidato que no sea Leonel Fernández. No hay. No hay poder económico que pueda derrotar la decisión de un pueblo. Bueno, y ha pasado. En otras épocas se han derrotado hombres que estaban en el poder. En el caso de Balayer, en el propio caso de Hipólito Mejía, a pesar de los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo decide es por ahí que vamos. Por ahí vamos. ¿Y usted está seguro que el pueblo ha decidido que es Leonel? Ah, pero totalmente. Ya te digo, arrancamos con un 46%. Y no te menciono otras encuestas que aparecen por ahí que no, que tiene 52%. No, no. La que es más realista, la que es independiente, en la que uno confía, 46%. Y los otros, pues, tienen 8, 10, 12, 15. Pero imaginemos por un segundo que Leonel pierda en la convención interna. ¿Apoyaría a Leonel Fernández al candidato que resulte ganador? Bueno, nosotros respetamos las decisiones del partido, sencillamente. Pero esa hipótesis que tú me planteas, eso no nos pasa por la cabeza. ¿Por qué? ¿Es una posibilidad? Si Danilo se va a echar en sus hombros al candidato que gane de los seis y lo va a llevar a la presidencia de la República, Danilo es una realidad. ¿O usted cree que no tiene fuerza para ello? Danilo se va a echar sobre su sombra al candidato que gane, que va a ser Leonel Fernández. Y así como Leonel lo apoyó en el 2012, pues, de la misma manera, Danilo lo apoyará porque es el presidente de la República. O sea, la salud del partido es muy clara para todos los miembros del partido, incluyendo para el compañero Danilo. Tú me dirás, no, hay heridas. Bueno, muy bien, la gente se duele. Pero el partido está por encima de la individualidad y el país está por encima del partido. Pero digamos que Danilo no... ¿Y nosotros qué queremos nosotros? Que el PLD gane. Y el PLD va a ganar con el candidato que tiene los mayores números y el mayor respaldo, que es Leonel Fernández. Entonces, ¿por qué Danilo Medina va a estar en contra de ninguno? Sencillo, sencillo. Danilo ha hecho una propuesta de sangre nueva. Sangre nueva significa que ya Leonel está obsoleto y él está obsoleto. Consecuentemente, todas sus fuerzas son para un candidato de sangre nueva. No va a terminar apoyando a Leonel. Eso es interpretativo también. ¿Sí? Claro que sí. ¿Lo de sangre nueva es interpretativo? Sangre nueva es todo aquel que tenga propuestas innovadoras que pueda decirle al país, señores, voten por mí, porque mi plan de gobierno, mi plan de trabajo es este. Eso sí yo creo que es interpretativo, doctor. Porque yo creo que sangre nueva es un candidato diferente a él y diferente a Leonel. Bueno, eso es cara nueva, pero no sangre nueva. Sería entonces sangre nueva en cuerpo viejo, porque él y Leonel ya son... Óyeme, la experiencia es valiosa. La experiencia es valiosa. O sea, no se puede descartar a una persona por el hecho de que haya sido expresidente de la República. Sobre todo cuando hay un entorno internacional tan conflictivo, tan problemático como lo hay en este momento. Y una constitución que no lo habilita. Con una guerra comercial como la que hay en este momento, a nivel mundial. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar la experiencia del compañero Leonel Fernández? No, de ninguna manera. Pero mire... Nosotros estamos totalmente seguros de ese triunfo. De que Daniel lo apoyará también. Sí, por una razón muy sencilla. Porque queremos que el PLD siga siendo la obra de gobierno que ha hecho en estos casi ocho años. Bien, pero ¿qué se ha hecho para concitar ese apoyo que necesariamente tendría que dar Danilo Medina? ¿O lo tiene que apoyar sencillamente así porque sí? Lo digo a partir, doctor, para que no haya distorsiones. Leonel Fernández se impone frente al Congreso. Leonel Fernández se impone como candidato. Danilo lo único que quiere es que lo habiliten. Y los leonelistas se oponen. ¿Con qué criterio Danilo apoyaría a Leonel? Simplemente porque sí. No, pero no es cuestión de que se impone. Simplemente son realidades que se han dado la sociedad civil. ¿No, Leonel? El 70% de la población decía no, no queremos en estos momentos una reforma de un artículo de la Constitución. Pero bien, él quiere una habilitación. ¿Usted está de acuerdo con una reforma constitucional para habilitar a Danilo? Bueno, eso lo he dicho yo varias veces, varios periodistas me han preguntado. Óigame, ¿qué significa habilitar? O sea, significa reformar un sistema de elección y de mantenimiento en la presidencia. Entonces, ahí volvemos a lo que usted decía al principio del programa. La Constitución es un pacto social, no es la imposición de un partido. ¿No está de acuerdo o está de acuerdo, doctor? No, es un pacto social, la Constitución. Entonces, lo primero que hay que hacer es debatir frente al país. Bueno, señores, ¿qué queremos? Pero usted, yo la pregunta es a usted. Vamos a dejarlo ahí para que entonces no vayamos a Comerciales y usted tranquilamente me conteste esa y otra pregunta porque tengo un compromiso comercial. Bien, antes de irnos a Comerciales había una pregunta. ¿Está de acuerdo usted con que habiliten a Danilo Medina? Porque sería la única forma de que Danilo obtenga algo a cambio de ese apoyo necesario que ustedes quieren. Mira, ahí vamos. Lo primero que hay que hacer, como te dije, es un pacto social, hay que discutirlo con la sociedad. ¿Qué sistema queremos para el futuro? ¿Un periodo y no reelección? ¿O queremos un periodo, reelección y nunca jamás, como está ahora? ¿O queremos el sistema brasileño, dos periodos, o sea, la posibilidad de una reelección, pero usted sale y después puede que usted sale, usted pueda aspirar? ¿O queremos el sistema panameño, usted agota un periodo, sale, pero a los 10 años puede volver? Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que discutir qué sistema queremos ahora. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Bueno, eso lo podemos discutir ahora en medio de un proceso electoral. O sea, es muy difícil. O sea, usted no está de acuerdo que sea ahora. No, en medio de un proceso electoral es muy difícil. No, no, si ustedes quieren, si las fuerzas políticas quieren, doctor. Usted sabe que se modifica una constitución, se borra y se hace un solo día. No, bueno, si lo quieres hacer de esa forma, sí, pero cuando se tiene la concepción que tenemos nosotros, que es una discusión de carácter general, sería distraer toda la sociedad que está ya inmersa, primero en una pre-campaña y luego en la campaña que se inicia a partir del 6 de octubre. Entonces, bueno, después que pase este proceso electoral, pues no hay ningún problema. Nos sentamos, hablamos con la sociedad, recabamos cuál es la opinión mayoritaria, cuál es el procedimiento, el sistema que se requiere e incluso algunos aspectos de la propia constitución del 2010 que han sido criticados pueden ser reformados. O sea, como parte de una estrategia, de un pacto político para tener un PLD con pacto y un Danilo y un gobierno apoyando a Leonel, ustedes ni siquiera han ventilado la posibilidad de darle lo único que le ha pedido, que lo habiliten políticamente. Pero te estoy diciendo. No, usted lo está dejando para después. No, no, no te estoy diciendo. Se abre ese proceso a nivel de consulta de la sociedad. ¿Pero cuándo? Porque él necesita habilitarse ahora y el apoyo que ustedes necesitan de él es ahora. Oye, una vez que hayamos terminado el proceso electoral, o sea, incluso las elecciones pasan y Danilo sigue presidiendo la República porque las elecciones son en mayo y es en agosto, el traspaso de mando, de manera que incluso en ese periodo ya calmo, tranquilo, incluso antes se podía hacer, pero estamos inmersos en un proceso electoral y nosotros, ok, tú dices, bueno, vamos al Congreso y lo cambiamos. No, eso no. Pero ustedes han ventilado esa posibilidad que hace, aunque sea después de que Leonel se ha cogido. No, sí, nosotros muchas veces lo hemos discutido, bueno, porque nosotros mismos hemos reclamado que hay que ponerle fin a este problema de que no Danilo, que cualquier presidente llegue y quiere entonces cambiar la Constitución. No, me refiero, si ustedes han discutido, el equipo leonelista, la factibilidad de que después de que ya Leonel sea candidato presidencial, como parece que será inmediatamente, se aboquen a habilitar políticamente a Danilo. Mira, tan pronto pase el proceso electoral, no que pase mayo, no hay ningún inconveniente, pero no hablemos de, ah, no, vamos a cambiar la Constitución para una persona. No, tiene que ser una reforma integral, una reforma que se discuta con tranquilidad. Ya pasaron las elecciones, Danilo sigue siendo presidente de la República. No solamente, bueno, vamos a cambiar el sistema presidencial, vamos a quitar el nunca jamás, no hay problema, pero ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con las elecciones de febrero? Porque ahora dice, ah, no hay que fusionar las elecciones, no, pero si es la primera vez que vamos a tener ese tipo. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que ensayar a ver qué es lo que va a pasar en febrero, cómo se van a comportar las fuerzas, si es conveniente o no. O sea, hay toda una serie, los famosos candados, cómo vamos a reformar la Constitución. Por ejemplo, yo creo que con respecto al sistema presidencial, yo, pero mi opinión personal tendría que consultarla con el país, si hay un cambio en el sistema presidencial, eso no debe nunca beneficiar al presidente de turno. Debería establecerse para el futuro y beneficiaría al nuevo presidente, no al que está presente. Que no debería beneficiar al presidente de turno. Claro, claro. Pero tampoco perjudicarlo, porque en el caso de Danilo, lo que se hizo fue que se perjudicó al presidente de turno. No, no, no. Y la Constitución establece que tiene un efecto inmediato. Y en el caso de Danilo parece como si fuese retroactivo. No, no, fue inmediato. O sea, eso fue un artículo que el propio Reinaldo Paré presentó. No lo presentó el Leónel Fernández, lo presentó el propio Reinaldo Paré, porque eso fue fruto de la negociación que se hizo y de la firma de los 15 puntos. Ahora, no es para Danilo solo, aunque se hable del presidente actual, porque si no se modifica la Constitución, el próximo presidente que quede electo dos periodos y nunca más. O sea, alguien dice, no, es la única persona, no, es la primera, el primer presidente. Pero los futuros presidentes estarán sometidos a la misma regla. ¿Ganaría Leónel Fernández unas elecciones presidenciales sin el apoyo de Danilo Medina y sus hombres? Yo estoy seguro que si Leónel Fernández es el candidato, todo el danilismo encabezado por el presidente de la República va a apoyar a Leónel Fernández. ¿Por qué? Porque para nosotros pesa más el partido y mantenernos en el gobierno que cualquier diferencia que pueda haber a nivel personal. Pero la pregunta es si no lo apoya, si ganaría Leónel Fernández. Es que lo van a apoyar, o sea, yo no. Eso es una hipótesis que tú planteas, yo no repongo hipótesis. No la ve, no ve esa posibilidad, doctor. No, no la ve. Es que no la ve. La veo de cerca ni en lontananza la veo. Mire. Y yo tengo buena visión política. Eso sí, eso me consta, doctor. Es que yo no veo eso. Otra cosa, a ver si usted le ve visión política o no. La posibilidad de lo que piden algunos, que Leónel Fernández se aparte y que deje entrar a los sangres nuevas. O sea, estaría dando razón de ser a su propuesta de crear una máquina de presidentes, no una recicladora. ¿O no cree que Leónel puede hacerse a un lado? A Leónel lo favorece la Constitución. O sea, no se lo impide. Eso sí es verdad. Entonces, por tal razón, puede ir. Ahora, a nosotros nos enseñaron de que se formó el partido Juan Bosch, que no tenemos que estar aspirando. Si llegó la presidencia, llegó. Usted es lo que tiene que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad. Entonces, cuando hablamos de la fábrica de presidentes, bueno, prepárense. Y va a llegar el momento. Pero están preparados. Y va a llegar el momento. Usted sabe los peleadistas que están preparados. Lo que pasa es que si se debate siempre entre Leónel y Danilo, ninguno va a poder pasar, pero preparado hay. Preparadísimo. Son compañeros todos muy valiosos. Pero la circunstancia en estos momentos no lo impide. ¿Por qué? Porque Leónel es el candidato. Pero más adelante, tal vez Leónel no es el candidato. La propiedad te va sacando del juego político. Mire, ¿hay abierta alguna posibilidad, algún canal de comunicación entre Danilo y Leónel a partir de que usted dice que a final de cuentas Danilo tendrá que apoyar y va a estar ahí como un solo hombre? Para eso tiene que haber abierto diálogos. No, no es que tendrá que apoyar. Es que lo va a apoyar porque son compañeros de partido. Estoy de acuerdo. Pero para que eso suceda, se materialice. ¿Hay abierto algún canal de diálogo? ¿Hay conversaciones? Siempre hay diálogo, siempre hay conversaciones. Tal vez no directamente, pero hay intermediarios. Y cuando hay reunión del comité político, bueno, la prensa lo puede ver. Se está haciendo, se está buscando esa posibilidad de entendimiento. Posiblemente ya tendremos reunión ahora antes del 16 de agosto. Lo que más le duele a Danilo fue que fue humillado, maltratado y respetado. ¿Ciertamente usted cree que fue humillado, maltratado y respetado? Mira, vamos por partes. Sí. De lado y lado, de una corriente y de otro, siempre hay la sensación de que si alguien dijo tal cosa, he sido maltratado, he sido humillado, eso me duele. Pero esas son las heridas que hay que dejar a un lado. Porque una corriente te va a decir, hemos sido maltratados, hemos sido humillados. Pero en este caso de Danilo fue quien lo dijo. Y la otra corriente va a decir lo mismo. Pero yo le doy, me preguntaba de cara a lo que ha dicho Danilo. ¿Usted cree que fue maltratado, humillado y respetado? Mira, hubo diferencias. Siempre hay compañeros que se exceden en la palabra de lado y lado, pero de parte de las altas instancias del partido siempre se ha mantenido un respeto y un lenguaje correcto cuando uno se refiere al otro compañero. No va a oír de parte nuestra, de parte... No, de parte suya, ¿no? No, no, no. De la parte de la alta dirigencia nuestra no va a oír. Cuando digo nuestra me refiero al PLD en sentido general. Sea la corriente que esté en que pueda haber insultos, que pueda haber expresiones descompuestas. Yo creo que siempre hay algún compañero que lo hace. Es verdad, eso no se puede negar, pero lo ha habido de parte y parte. Mira, el Tribunal Superior Electoral acaba de evacuar una sentencia o una decisión respecto a la búsqueda de inhabilitación de Leónel Fernández a Hipólito Magía como candidatos. ¿Qué le parece esta decisión? No, pero perfectamente bien. Eso era un disparate. ¿Un disparate? Sí, la acción era un disparate. Yo había dicho eso, pero que lo diga usted tiene mucho más valor. Es un disparate. ¿Por qué usted? Porque las leyes y menos la Constitución tienen efectos retroactivos. Pero Hipólito modificó la Constitución y se religió y quitó el nunca jamás. O sea, qué problema. Y ahora van a inhabilitar Hipólito cuando ya él fue candidato habiendo modificado la Constitución. O sea, eso no se le ocurre a ningún abogado. El abogado que lo hizo parece bueno que... Que buscaba su 15 minutos de fama. Que buscaba su minuto de fama, sí. Mire, otra decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral es que inhabilita las 29 senadurías que se había reservado el PRM. ¿Qué le parece? Eso sí es más preocupante. Es preocupante. Eso es más preocupante porque obliga al PRM ahora... Acuérdate que el 22 hay que inscribir la candidatura. Entonces, si no hay reserva, obligatoriamente tiene muy poco tiempo para poder entonces inscribir candidatos y lograr que el 6 de octubre puedan esos precandidatos ya estar inscritos el 22 de agosto. ¿De caras el PLD también es preocupante o debe serlo? ¿Usted no cree? Nosotros la mano... Sí, pero el efecto de la sentencia, aunque no es irradiante, no solamente a la senaduría, sino a las reservas de candidaturas. Y recuerde que el PLD se ha reservado ciento y tantos de candidaturas a diputados. No, pero eso, vamos a aclararlo. ¿Usted cree que no tendrá un efecto irradiante? No, eso se acepta. Lo que no ha querido el Tribunal Superior Electoral es sobre la base del mandato constitucional de que los partidos deben tener un sistema democrático que se reserven todas las candidaturas prácticamente de senadores. O sea, de 31 se reservaron 29. ¿Y el PLD 120 de las...? No, el PLD de senadores se reservó dos. No, pero en diputados ustedes hicieron reservas que también choca con el espíritu del 216 de la Constitución, que es la democracia interna, ¿o no? No, la mayoría nuestra... O sea, por la ley no puede pasar del 20%. Exacto. Y nosotros no pasamos del 20%. ¿Que no? No, no, no hemos pasado del 20%. ¿Cuántos diputados son? ¿Son 178? Son 199. ¿199? ¿Y ustedes se han reservado 120? ¿Pasa el 20%? No, 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 no. Nos reservamos, pero mucho. Nos reservamos mucho, mucho menos diputados. Nos reservamos muy pocos diputados. Lo que más reservamos fue regidores, pero diputados no. Es más, nosotros habíamos propuesto, la parte nuestra, que se reservaran todos los actuales diputados. ¿Pero le parece correcta esa decisión del Tribunal Superior Electoral en ese sentido, sobre las candidaturas senatoriales? No la conozco. Tendría que leerla para ver si realmente tiene fundamento. Fue un hombre sabio. Es que como abogado no puedo darte una respuesta si no he visto la sentencia. Mire, doctor, el no cumplimiento del pacto en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿podría traer un inconveniente en el PLD? Mira, el Comité Político se va a reunir y yo estoy seguro de que va a respaldar el acuerdo que adoptamos en el año 2015. Lo hicimos con la compañera Lucía Medina. Luego vino el compañero Rubén Maldonado. Volvimos a ratificar el acuerdo con el compañero Radamés Camacho. Entonces, ¿por qué razón ya cuando queda el último periodo legislativo ya para terminar este cuatrienio, por qué razón vamos a rechazar al compañero de Móstenes Martínez? Yo creo que va a haber una ratificación del acuerdo, como siempre lo ha habido. Eso no tengo. A mí no me preocupa. Doctor, la entrada de Gonzalo Castillo al ruedo político, ¿qué le parece a usted? Bueno, ese es el derecho que tiene el compañero Gonzalo Castillo de incursionar y le deseamos suerte. ¿Usted no cree que tendría algún efecto que podría afectar la candidatura de Leonel Fernández? No. No, no creo que pueda afectar un candidato igual que los otros candidatos. Igual que los otros candidatos. Tiene que competir con Leonel Fernández, que arranca con un 46%. Entonces, el que tiene que estar preocupado es Gonzalo, no Leonel. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en dos minutos. Mire, continuamos aquí en su programa, ¿verdades al aire? Le hice una pregunta que usted no me contestó. Sí, yo contesté toda. No, antes de irnos a comerciales sobre Gonzalo Castillo. Usted dice que es el único que tiene que estar preocupado. Leonel Fernández no. No, Leonel arrancó con el 46% de los otros candidatos. Bueno, tú lo veías, los otros candidatos que centraban sus intervenciones frente a Leonel, pedía que se retirara. O sea, son ellos los que están preocupados. En estos días vi también el mismo Amarante Baré diciendo, bueno, que Leonel era un candidato difícil de derrotar. Bueno, entonces, bueno, a confección de parte, relevo de prueba. Bien, así es. Doctor, mire, yo les respeto mucho, usted lo sabe. Para mí usted es un paradigma de lo que debería ser un verdadero político. Si la gente quiere buscar excepciones positivas, en usted hay una excepción. Y mi pregunta siempre ha sido, porque para mí usted sí puede decirle a este país que pasó por el lodo sin ensuciarse. ¿Cómo usted lo ha logrado? No, mire, yo creo que el problema, porque no hablemos del caso mío, yo creo que hay muchos funcionarios que... Bien, pero usted, yo quiero analizar el caso suyo. ¿Cómo se pasa por el lodo sin ensuciarse y mantener una dignidad como la que usted lleva? Y hago la pregunta un tanto como para que usted pueda dar un ejemplo a los demás. ¿Cómo se logra? Mire, yo creo que el funcionario tiene que tener una conciencia muy clara de que, como dijo el profesor Juan Bosch, al gobierno uno va a servir y no a servirse. Entonces, esa es una enseñanza que no se debe olvidar. Usted va al gobierno a servirle a la ciudadanía. O sea, nada más usted ha aprendido eso en el PLD. Si usted quiere... No, lo han aprendido mucho. Ahora, si usted quiere hacer riqueza, pues métese a negociante. Si usted lo que quiere es tener dinero, pues para eso está la empresa. Usted puede ser empresario. Usted puede ser un profesional de mucho éxito. O sea, ahora, si usted lo que va a hacer es ejercer la política, usted sabe que es para servirle al país. Eso es un servicio al pueblo. Y además, tener conciencia, que eso es importante y lo olvidan mucho, de que usted está en una función prestada. Que usted, al cabo de cierto tiempo, va a salir. Y que esa función no es para toda la vida. Porque hay compañeras y compañeros y funcionarios que... Yo me río mucho. El presidente da un decreto y lo quita y se vuelve enemigo del presidente. Entienden que ese es un cargo para toda la vida. Y si usted es electo, con mayor razón. Usted sabe que cada cuatro años va a estar sometido al favor del pueblo. Entonces, esa es la receta. Sencillamente, saber que usted está de paso ahí y que usted tiene que ir a servir ahí y no a servirse a usted. Si usted lo que quiere es hacer fortuna, bueno, pues vaya a hacer negocio, que es importante. Doctor, Leonel Fernández ha sido tres veces presidente de la República y no ha resuelto, no resolvió un solo de los problemas fundamentales del país. ¿Por qué debería dársele una cuarta oportunidad? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, sí ha solucionado un buen número de problemas fundamentales. Dígame, un problema fundamental resuelto. Te menciono 40. Dígame uno. Me conformo con uno. En primer lugar, cuando nosotros tomamos el gobierno en el año 2004, el desempleo estaba en el 20%. Hoy el desempleo, hoy el desempleo, Leonel lo dejó ya en un 13% y hoy anda en un 7% y un 8%. O sea, solamente los dos periodos de Leonel bajó de un 20% a un 13% el desempleo. La pobreza, la pobreza general y la pobreza extrema disminuyeron sensiblemente, y no lo digo yo, informe del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Doctor, los problemas fundamentales, a partir de lo que dice la Constitución y la ley, son, digamos, salud, alimentación, vivienda, educación, base. Ningún problema de eso aún con Danilo ha sido resuelto. La salud está aquí en crisis. La delincuencia y criminalidad en crisis. La delincuencia está en crisis a nivel mundial. La salud ha mejorado. La educación ha mejorado. El analfabetismo está al punto de erradicarse. Pero no en los gobiernos de Leonel. Yo estoy diciendo de un hombre que fue tres veces presidente y no solucionó nada. Comenzó la reducción de los analfabetos en el gobierno de Leonel y ha seguido. Ha continuado. O sea, que lo que tenemos es herencia de Leonel. Danilo ha cosechado lo de Leonel. Danilo continuó trabajando lo que fue la plataforma de Leonel Fernández. No ha habido una ruptura. Y ha ampliado, ha ampliado programas que no tenía Leonel Fernández. Doctor, los problemas de salud, de educación, aquí siguen igual o peor que antes. Antes había tan detendidas. No lo hay. Pero eso no es resolver un problema. Ah, bueno. No es como de educación. Oye, me. Eso es almacenar a niños para que coman y duren ayer. Mira, los graves problemas que tiene este país no se pueden resolver en tres, cuatro, cinco años. Sobre todo. Pero son 20 años del PLD y no se ha resuelto ninguno. Sobre todo cuando tú tomas un país en crisis como lo tomamos nosotros en el año 2004. Un millón y medio de la clase media fue a la pobreza. Entiendo eso. La pobreza llegó a niveles alarmantes. La inflación llegó a casi un 70%. Se devaluó la moneda. De manera, todo eso, tú no puedes con una varita mágica decir, y ahora lo resuelvo yo, no. Entiendo, le compro el argumento de la varita mágica, pero perdóneme, doctor, estamos hablando de 20 años. Y esos problemas de educación, salud, agua potable, delincuencia y criminalidad, están ahí intactos. No, no se han ido resolviendo. Tú eres del sur. Exacto. Tú vas al sur y ya no es el sur del año 2000, 2004. ¿Cuál es la diferencia? Ya no, ya tú ves la diferencia. No la veo, yo soy de Pedernales y no la veo. Nosotros en el 2004 tomamos el gobierno con un producto interno bruto de 22 mil millones de dólares. Hoy está en 77 mil millones de dólares. El ingreso per cápita, el ingreso per cápita, hoy anda, que anteriormente eran de casi 2 mil dólares, hoy está el ingreso per cápita en 6 mil dólares al año. Como es el caso de Pedernales, yo soy de allá y le puedo asegurar, doctor, que desde 2004 hasta ahora, la pobreza, el hambre, la miseria en Pedernales es tres veces mayor, no tres veces menor. Mira, hablo del sur en general, ahí siempre habrá bolsones de pobreza en un sitio y en otro. Hablo del sur en general. Tú lo ves, pero solamente caminarlo, tú ves el cambio. Aquellas casitas, por ejemplo, del Tegemaní que tú conoces muy bien, cada día son menos. Cada día son menos. Las casas de madera han ido desapareciendo. Entonces, es una transformación absoluta que ha habido. Que ha habido. Gracias, no digo a Leonel Fernández. Doctor, me quedan dos minutos. Gracias al PLD. No quiero irme sin antes preguntarle. ¿Cuál es su valoración? Se hizo un aumento de un pírrico 14% para el sector privado. Y aún así los empresarios no quieren cumplir con ese aumento salarial. ¿Hay formas de obligarlos? ¿Qué usted que se puede hacer? Sí, sí, sí. El aumento que se hizo, que es para mí muy reducido, obviamente si no lo aplican, los trabajadores van a tener entonces el derecho que tienen de demandar, de reclamar. No, aparte de los trabajadores. Una cosa es un trabajador y otra es el gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno ante un incumplimiento? Bueno, el gobierno puede entonces, a través del Ministerio de Trabajo, levantar acta de infracción y la sanción es de 12 veces el salario mínimo de ley por cada trabajador que no recibe el salario mínimo. Bien, doctor, se me ha ido el tiempo. Con usted el tiempo es demasiado corto, así que lo invito de nueva vez para que esté aquí en su programa Verdades al Aire. Para mí, vuelve a ser un honor tenerlo. Cuando tú quieras, tú quieras, Dol. Muchas gracias.